El Ayuntamiento de Almonte da cuenta de diferentes obras en Almonte y el Rocío. Les trasladamos las últimas informaciones en materia de empleo publicadas en la web municipal. La policía local publica diferentes avisos sobre cortes de calles debido a otras tantas actuaciones. Huelva se echará a la calle entre el 15 y el 17 de febrero en demanda de infraestructuras. Ignacio Caravaggio desde la Diputación llama a sumarse a la manifestación para un mejor futuro. Los presupuestos generales del Estado destinan más de 144 millones de euros para inversiones reales en Huelva. Izquierda Unida quiere que los presupuestos se mejoren para resolver el déficit histórico en inversiones públicas. GIASA recupera la gestión de sus infraestructuras de depuración de aguas residuales. La Junta impulsa la creación de más de 900 empresas a través de los CADE en 2018. El sindicato CECIP destaca que la contratación de 29 empleados permite abrir alas hospitalarias. Salud ratifica que no hay marcha atrás en la supresión del bus colectivo del Infanta Elena. Más de 40 proyectos se presentan al concurso para asociaciones de la provincia de Diputación. Doñana centra la segunda mesa redonda del ciclo, cita con la historia, aniversarios del Rocío. La Hermandad de la Piedad y la Banda de Cornetas, Cautivo y Rosario organizan actividades para el 10 de febrero. El Espacio Natural de Doñana participa en el curso Doñana desde una perspectiva educativa del SEP de Bollullos Valverde. El Ayuntamiento de Almonte ha hecho público a través de su página de Facebook diferentes trabajos. Por ejemplo, la obra finalizada en Almonte, el proyecto de mejora del pavimento deportivo de pista exterior en el Colegio López de Vega. La actuación que se ha desarrollado sobre la pista deportiva exterior se encontraba en un grave estado de deterioro con más de 30 años de antigüedad. La reorganización de la pista permite ahora un mejor aprovechamiento del espacio, contando con un nuevo equipamiento deportivo, canastas de baloncesto para minibásquet, así como la recolocación de las porterías de acero para futbol sala. Se ha eliminado la arboleda procediendo al destoconado de la misma por los problemas con las raíces. Se procederá a colocar arboleda nueva en el borde superior de la pista, lo que generará sombra y ordenará de forma más óptima los espacios. Esta actuación ha sido enmarcada en el plan de adecuación de colegios públicos que el Ayuntamiento de Almonte lleva a cabo desde 2016, en los colegios de Matalascañas, El Rocío y Almonte. Por otra parte, se informa acerca del plan de asfaltado en El Rocío. Las actuaciones del mencionado plan de asfaltado recientemente reanudado por el Ayuntamiento de Almonte en todo el municipio han comenzado en El Rocío por la vía de evacuación R-20, travesía muy utilizada por los vecinos de la zona. En la jornada del pasado miércoles comenzó también el asfaltado completo de la travesía situada en el subsector 2-11. En la página web del Ayuntamiento de Almonte encontramos información relativa a la convocatoria para la provisión de una plaza de auxiliar administrativo. Concretamente, el anuncio número 1 dice lo siguiente, el Tribunal Calificador para la provisión de una plaza de auxiliar administrativo en sesión celebrada el día 16 de enero adoptó el siguiente acuerdo. Una vez publicado el listado definitivo de admitidos y excluidos, la abarmación de méritos correspondiente a la primera fase concurso es la siguiente, y así figura en los 22 participantes. Los aspirantes disponen de un plazo de tres días hábiles a contar de este el siguiente a la publicación del presente anuncio en el tablón de dictos del Ayuntamiento de Almonte para presentar cualquier reclamación. Igualmente se recuerda a los aspirantes admitidos que están citados el próximo jueves día 17 de enero a las 10 de la mañana en la oficina de turismo Bodega de Serafín, cita en la calle Alonso Pérez número 1 para la realización de la prueba escrita de la segunda fase oposición, lo que se hace público para general conocimiento. La página de Facebook Policía Local de Almonte ofrece distintas informaciones de servicio de interés. Por ejemplo, con motivo de las obras de renovación de acerado en el sector Inglesillo, calle del Colegio Pequeño en Matalascañas, esta calle se va a cortar al tráfico desde el miércoles 16 al viernes 19 de enero, ambos incluidos. Por otro lado, se informaba en la jornada del miércoles que en la jornada del jueves se tenía previsto realizar trabajos de reparación de un inbornal en el centro de la calle del último tramo de la calle Santa Ana. Ocasionará el desvío de aquellos vehículos que accedan a la misma desviando los mismos a través de la calle Concepción. No se podrá acceder desde Santa Ana a la avenida de Cabezudos. También se tenía previsto realizar trabajos de retirada de exornos navideños de la calle Triana que ocasionaban puntuales retenciones de tráfico en dicha día. Desde la Policía Local de Almonte se cita textualmente, disculpen las molestias. La manifestación por las infraestructuras va tomando forma. Lo primero era fijar la fecha exacta para su celebración y por ahora se baraja la posibilidad de que sea entre el 15 y el 17 de febrero. En los próximos días se concretarán el día y la hora. Después de haberse aprobado en el Pleno Municipal la celebración de una movilización, la Diputación de Huelva se ha sumado al llamamiento. En la mañana del pasado miércoles, representantes de los grupos políticos del Ayuntamiento y de la Diputación mantuvieron una primera toma de contacto para consensuar dicha reivindicación. Y ya hay hoja de ruta. Primero será un manifiesto en el que se incluirán las demandas más perentorias para la provincia. Entre ellas estarán la mejora inminente de las líneas ferroviarias con Sevilla y Zafra y la inversión definitiva para culminar el destoble del Nacional 435. Eso sí, podría añadirse alguna más a lo largo de la presente semana. Posteriormente se creará un cartel con la convocatoria de la manifestación, que se espera sea masiva. Por ello, desde el Ayuntamiento de Huelva, en calidad de organizador de este evento, se hará un envío masivo a colectivos, asociaciones y ayuntamientos de la capital y de la provincia para que se adhieran a la convocatoria y asistan a la manifestación. En definitiva, se espera un respaldo unánime y multitudinario a la protesta por las infraestructuras. El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha llamado a toda la sociedad onubense a sumerse a la manifestación que tendrá lugar a mediados de febrero para reivindicar mejoras en materia de infraestructuras. Unas mejores infraestructuras suponen un mejor futuro, ha destacado el dirigente provincial. Caraballo ha incidido en que la Diputación y el Ayuntamiento siempre han estado en la reivindicación de las infraestructuras para esta provincia, y lo han hecho con un gobierno del PP y ahora con uno del PSOE. No obstante, ha lamentado que ahora salgan muchos que antes estaban mudos, los cuales piden ahora cuándo deberían haber pedido siempre estas infraestructuras, ha dicho. Nosotros siempre lo hemos hecho porque queremos que la provincia tenga las mismas posibilidades de futuro que el resto de provincias de Andalucía y de España, ha enfatizado. Tras incidir en que no van a abandonar esta lucha, sino liderarla, Caraballo ha adelantado que este jueves tendrán una reunión con los empresarios y sindicatos para pedirles que estén con nosotros, e igual haremos con el resto de la sociedad. Pedir que nos acompañen porque todos tenemos que reivindicar y pedir mejores infraestructuras para esta provincia, porque unas mejores infraestructuras son un mejor futuro. Estas palabras de Caraballo se producen tras la reunión que se ha celebrado en el consistorio entre el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y los representantes de los grupos políticos. Los presupuestos generales del Estado de 2019 destinan a la provincia más de 144 millones de euros de inversiones reales, lo que supone un incremento del 11,25% respecto a 2018. Esta previsión presupuestaria conlleva una inversión por habitante que crece hasta los 277 euros por onubense. Respecto a los presupuestos aprobados en 2018, el gasto total con inversiones del Grupo Fomento en la provincia de Huelva se ha incrementado un 3,1%, concretamente 3,590,000 euros, pasando de los 115 millones en el 2018 a los 118 en 2019. El proyecto de presupuestos generales contempla importantes partidas para la rehabilitación de la línea Ferrea-Huelva-Sevilla, que se eleva a los 12,6 millones de euros para el tratamiento y consolidación de terraplenes y aumento de la capacidad hidráulica de obras de drenaje transversal. Por otra parte, el Ministerio de Transición Ecológica asciende su presupuesto a un total de casi 12 millones. Destina más de seis para distintas actuaciones, como el control de la regresión de la costa de Huelva, con 4,300,000 euros. Para la protección y recuperación de sistemas litorales en la provincia, se asignan más de 800,000 euros. Y 230,000 para las dotaciones para el acceso y uso público de la costa en la provincia. Para obras de reparación del litoral, se destinan 642,000 euros. Y para estudios técnicos, casi 300,000. El Parque de Doñana recibe una asignación de 1,790,000 euros para conservación, recuperación, restauración y ordenación del medio natural. Por último, las obras de reposición en el Centro de Cría en Cautividad del Lince Ibérico en el Acebuche contarán con 210,000 euros en 2019, fijándose para 2020, idéntica cifra y también en 2021. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha valorado como claramente insuficientes las inversiones recogidas para la provincia de Huelva en el proyecto de los presupuestos generales del Estado, presentados por el gobierno de Pedro Sánchez. Sánchez Rufo ha añadido que resulta totalmente necesario que en la tramitación parlamentaria de los presupuestos se incluyen inversiones públicas que esperamos para la provincia desde hace más de 20 años y que se pueden valorar en un déficit histórico que supera los 1.000 millones de euros. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva se refiere en primer lugar a la ausencia de un plan serio de inversiones para la maltratada red ferroviaria provincial, que se basa en un modelo de movilidad sostenible, capaz de modernizar la línea Huelva-Sevilla, mejorando la fiabilidad y frecuencia de los trenes que deberían recorrerla. Además, Sánchez Rufo advierte de que si este plan de inversiones que reclamamos no incluye también a la línea Huelva-Zafra, ésta seguirá languideciendo hasta desaparecer o quedarse en un trayecto marginal que expulsa a viajeros cada día por su lentitud y los numerosos incidentes que sufre. Izquierda Unida tampoco se olvida de que en los presupuestos no hay nada para la red ferroviaria de cercanías ni para la recuperación de la línea férrea Huelva-Yamonte. En Huelva seguimos perdiendo el tren y la mentira del AVE sigue creciendo. Ha dicho. Una vez que se han cumplido los seis años del contrato suscrito con Aguas de Valencia por el que el Grupo Levantino ha venido gestionando el agua residual en las zonas del Condado Andévalo y costa de la provincia de Huelva, Gias ha recuperado el servicio de depuración, sus infraestructuras e instalaciones y vuelve a asumir a los trabajadores. Un total de 43 que se reincorporan de ese modo a la plantilla de operarios de la empresa pública. Tanto la presidencia de la Mancomunidad como el director de su empresa pública han dado la bienvenida a todos los trabajadores que forman parte ya de Giasa, tanto aquellos que en su día fueron subrogados como los que se han ido incorporando durante estos seis años. Con esta recuperación, como ha explicado la presidenta de la Mancomunidad de Servicios Más, Laura Pichardo, Giasa apuntala su filosofía de servicio público y vuelve a dar muestras de que la recuperación experimentada en estos últimos años es un hecho, una realidad incuestionable, que nos posibilita, ha dicho, a restablecer la situación de gestión del agua residual que veníamos desarrollando hace seis años por nuestros propios medios humanos y técnicos. Por tanto, ha asegurado, estamos muy satisfechos de poder asumir otra vez esta responsabilidad. Por otro lado, el director ejecutivo de Giasa, Manuel Domínguez, ha querido dedicar unas palabras a valorar los seis años de trabajo común que han representado la fructífera relación con el Grupo Aguas de Valencia. La Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, a través de Andalucía Emprende, ha ayudado durante 2018 a que 1.008 personas emprendedoras impulsen sus ideas de negocio en la provincia, lo que ha contribuido a que en Huelva se hayan generado 902 nuevas empresas. Estas, apoyadas a través de los 20 Centros Andaluces de Emprendimiento, CADES, que esta entidad tiene distribuidos por todo el territorio nuvense, han sido promovidas en su mayoría por jóvenes, 57,8% menores de 40 años, destacando una elevada presencia femenina, el 44%. En materia de empleo, los servicios prestados por Andalucía Emprende en la provincia han contribuido en este periodo a la creación de 1.089 nuevos puestos de trabajo, de los que 1.035 han sido generados por las empresas creadas y 54 proceden de los 32 planes de desarrollo para empresas consolidadas que han sido elaborados. Del empleo generado por las firmas creadas, un 93,1% ha sido por cuenta propia y el 6,9% por cuenta ajena, destacando una elevada presencia de mujeres en su ocupación que alcanza el 43%. El delegado territorial de Conocimiento y Empleo, Manuel Seada, ha expuesto que el trabajo realizado en los CADE ejemplifica el impulso que se da desde la Consejería de Conocimiento al Autoempleo, poniendo en marcha numerosas medidas para fomentar la vocación empresarial y el emprendimiento. El sindicato CESIF se ha congratulado de la contratación de 29 nuevos profesionales en el Hospital Infanta Elena, lo que ha posibilitado la apertura de varias salas de ingreso que este centro sanitario no tenía habilitadas por falta de plantilla. El responsable del área de sanidad de este sindicato en Huelva, César Cercadillo, ha subrayado la importancia de este paso dado por la dirección gerencia del Hospital Comarcal, ya que era una reivindicación que ya le concretamos al director desde el pasado mes de septiembre. Ante esta necesidad y las movilizaciones de la plantilla, la dirección tomó nota y desde principios de este año se está procediendo a la contratación de 22 auxiliares de enfermería y 5 oceladores. El aspecto más relevante para los usuarios es que estas contrataciones permiten la apertura de las salas situadas en las plantas 3, 4 y 5 que permanecían fuera de servicio como consecuencia de la falta de personal, ya que no se cubrían las ratios mínimas para la atención a los pacientes. Cercadillo confió en que paulatinamente se vayan recuperando las plantillas de los hospitales de la capital que resultaron mermadas como consecuencia del proceso de unificación que experimentaron hace unos años. El sindicato de este modo confía en que haya un cambio de rumbo en la política de personal del SAS que dé por cerrado el periodo de recortes que se acentuó con la puesta en marcha del complejo hospitalario de Huelva. El delegado territorial de salud, Rafael López, ha indicado que no hay marcha atrás en la supresión del transporte colectivo para los empleados de la Infanta Elena. El delegado ha explicado que su mantenimiento supondría la publicación de un concurso para adjudicar el servicio, paso que no cuenta con el visto bueno de la intervención del SAS. López se ha mostrado convencido de que el acuerdo al que se ha llegado con MENTUSA para ofrecer un servicio que sustituya al que han estado ofreciendo los autobuses suplirá las necesidades de los trabajadores. La supresión del transporte colectivo tendría que haberse hecho efectiva el 1 de enero. Tras las protestas de los trabajadores, la dirección del hospital acordó una prórroga de un mes. Si bien la línea de MENTUSA entrará en vigor a partir del día 28, coincidiendo con la nueva configuración de todos los trayectos de la empresa de transportes urbanos. Buena parte de los trabajadores de la Infanta no se quieren resignar al cambio en el transporte colectivo que respeta los tres turnos diarios con los que cuenta todo hospital por la futura línea 7H, que será el enlace entre los centros asistenciales más importantes de la ciudad, pero que no encajará completamente con las necesidades de esos empleados. Durante esta semana, algunos de los trabajadores han optado como señal de protesta por acudir al hospital andando por la angosta carretera que comunica el centro sanitario con la capital. El diputado de Bienestar Social Salvador Gómez ha mostrado su satisfacción por la alta participación de la presente edición del concurso de proyectos sociales para asociaciones de la provincia de Huelva, al que se han presentado 441 proyectos pertenecientes a 41 asociaciones. El pasado 2 de enero finalizaba el plazo de presentación de los proyectos que competirán por nueve premios comarcales, uno por cada zona de trabajo social, dotados cada uno de ellos con 2.500 euros y un décimo premio de carácter provincial dotado con 5.000 euros. En total se repartirán 27.500 euros, 5.500 más que la pasada edición. Según ha informado el diputado, otra importante novedad de esta edición es que el premio provincial no saldrá de entre los nueve comarcales, sino que premiará al mejor de todos los proyectos presentados. La dotación económica servirá para que se materialicen los proyectos ganadores. El principal objetivo del concurso es impulsar y reconocer el trabajo y la capacidad de las asociaciones para dar respuesta a las necesidades sociales de la ciudadanía de la provincia. Por ello, el jurado valorará no solo la viabilidad técnica, económica y de gestión de los proyectos, sino que estos tengan una marcada proyección social o comunitaria. También su originalidad, que se sirvan de una metodología en red y que fomenten líneas transversales de actuación, género, equidad, derechos humanos, etc. Según ha informado la hermandad matriz de Almonte en un comunicado publicado en su web, el próximo miércoles 23 de enero se celebra en la Casa Hermandad en Almonte la segunda mesa redonda del ciclo Cita con la Historia Aniversarios del Rocío que se inició el pasado mes de noviembre. Tendrá lugar a las 8 de la tarde. Se cumplen ahora 50 años de la Fundación del Parque Nacional de Doñana, tan vinculado históricamente al Rocío. Por este motivo, se ha querido dedicar una mesa redonda de este ciclo a debatir sobre el binomio Rocío y Doñana. Intervendrán para ello Ángel Díaz de la Serna, delegado de Romería de la Hermandad Matriz, Juan Pedro Castellano, director del Espacio Natural de Doñana, Isabel Redondo, conservadora del Espacio Natural, Juan Carlos Rubio, biólogo, quien fuera director del Espacio Natural desde 2007 hasta 2013, y Juan Villa, escritor. La mesa redonda que lleva por título El Rocío y Doñana a los 50 años de su fundación estará moderada por el almonteño Miguel Ángel Jiménez, corresponsal del diario ABC en Huelva. Este ciclo está enmarcado dentro de las actividades organizadas en la programación del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío y tendrá continuidad hasta marzo, tratando temas como los 50 años de la construcción del actual santuario y el centenario de la coronación. El miércoles 23 se continúa el ciclo con esta mesa redonda que será emitida en directo en Doñana Comunicación. Por otra parte, la hermandad matriz informa a fecha 15 de enero que la pasada noche nuestra hermana Verónica Ramos Jacinto le ha comunicado a la Junta de Gobierno de la hermandad matriz su intención de presentarse para hermana mayor de la romería de 2019. Desde aquí, se cita, la felicitamos por su decisión y le deseamos lo mejor en el Domingo de Resurrección. En el seguimiento a las hermandades de Penitencia Almonteñas comenzamos por la piedad. Una nota informativa nos dice que el próximo sábado 19 de enero tendrá lugar la primera toma de contacto de todos aquellos interesados en pertenecer a la cuadrilla de la Hermandad de la Piedad. Será a las 7 de la tarde en su sede en la trasera del Parque Alcalde Mojarro. Por otra parte, esta misma hermandad nos habla de un acto Rocío Coronada en la Marisma 1019-2019 a cargo de Melaza. Será el próximo 10 de febrero en el Teatro Salvador Tábora a partir de las 6 de la tarde. Ese mismo día, la banda de cornetas y tambores Cautivo y Rosario de Almonte ha organizado el primer certamen de bandas cofrades de la localidad. Será a partir de la 1 del mediodía en el SISEMA. Informan que tendremos cantina con precios populares y una gran tómbola. Actuarán la agrupación musical La Cena de Huelva, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Palma del Condado, la banda de cornetas y tambores Presentación al Pueblo de Dos Hermanas y la banda de cornetas y tambores Rosario Victoria de Sevilla. Las bandas participantes irán en un pasacalles a partir de las 12 y media del mediodía desde la Plaza del Pueblo hasta el SISEMA. Se trata de Entrada Libre y organiza la Asociación Musical con Pases de Pasión de Almonte a beneficio de la banda de cornetas y tambores Cautivo y Rosario de la localidad. El Espacio Natural de Doñana informa que participó en la tarde del 15 de enero en el curso Doñana desde una perspectiva educativa que el Centro del Profesorado Boyullos Valverde convocaba para el personal docente de secundaria obligatoria. Este curso organizado junto a la Sociedad Cooperativa Marismas del Rocío y el Grupo Almoradú del IES Doñana de Almonte tenía como objetivo la identificación y puesta en valor de recursos educativos del Espacio Natural de Doñana. El Espacio Natural tuvo la oportunidad de exponer los programas de educación ambiental que le son propios su evolución y los recursos al servicio de la comunidad educativa. Por su parte el Grupo de Trabajo Almoradú y a Doñana contó con el diseño y desarrollo de una experiencia de formación permanente con una actividad desarrollada con el alumnado de cuarto de ESO en Doñana. Eustaquio Jiménez de la Sociedad Cooperativa Marismas del Rocío presentó el itinerario interpretativo por Doñana desde una mirada educativa itinerario que el alumnado de este curso realiza en la segunda jornada. En febrero está previsto que este curso Doñana desde una perspectiva educativa se oferte al profesorado de primaria convocado también por el Centro Boyullos Palverde. Boyullos Palverde. El Ayuntamiento de Almonte da cuenta de diferentes obras en Almonte y el Rocío. Les trasladamos las últimas informaciones en materia de empleo publicadas en la web municipal. La Policía Local publica diferentes avisos sobre cortes de calles debido a otras tantas actuaciones. Huelva se echará a la calle entre el 15 y el 17 de febrero en demanda de infraestructuras. Ignacio Caravaggio desde la Diputación llama a sumarse a la manifestación para un mejor futuro. Los presupuestos generales del Estado destinan más de 144 millones de euros para inversiones reales en Huelva. Izquierda Unida quiere que los presupuestos se mejoren para resolver el déficit histórico en inversiones públicas. Giazza recupera la gestión de sus infraestructuras de depuración de aguas residuales. La Junta impulsa la creación de más de 900 empresas a través de los CADE en 2018. El sindicato CECIP destaca que la contratación de 29 empleados permite abrir alas hospitalarias. Salud ratifica que no hay marcha atrás en la supresión del bus colectivo del Infanta Elena. Más de 40 proyectos se presentan al concurso para asociaciones de la provincia de Diputación. Doñana centra la segunda mesa redonda del ciclo cita con la historia aniversarios del Rocío. La Hermandad de la Piedad y la Banda de Cornetas Cautivo y Rosario organizan actividades para el 10 de febrero. El Espacio Natural de Doñana participa en el curso Doñana desde una perspectiva educativa del SEP de Boyullos Valverde. ¡Gracias!